Ahora nos tocó viajar en camión porque aquí mi comadre no quiere manejar ni modo, ni modo. Nunca te has huido. No, no. Tu mamá está apagando ya. Vamos con el tubo, vamos con el tubo. Bueno ya llegué. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Ya bajamos. Aquí bajamos. Ya saben. Bajamos. Bajamos. Gracias mi amor. Gracias por invitarme a subirme al voz. Pasamos bien gracias a Dios. Vamos, vamos. Listo. Bajamos. Gracias. Gracias. Manuel. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.